Cualquiera de nosotros puede ser víctima de la diabetes. Datos oficiales de la OMS. En los últimos 30 años el número de personas con diabetes ha aumentado 4 veces. Hoy en día en el mundo hay 422 millones de personas con diabetes. Es como Rusia, Turquía, Alemania, España e Italia juntos. La diabetes de segundo tipo conduce a complicaciones peligrosas. Derrame cerebral. Trastornos vasculares. Neuropatía. Infarto de miocardio. Nefropatía. Gangrena de pie. Si no se trata correctamente, la diabetes progresa. Dialine. Elimina las complicaciones y facilita la vida con la diabetes. Evita los aumentos de azúcar. Mejora el bienestar. Durante todo el día. Procesa la glucosa en energía. Protegiendo los órganos internos y los. Vasos de la destrucción. Restablece el metabolismo. Y reduce el peso, ayudando a resolver la causa principal de la diabetes. Tres efectos de dialine para una vida de alta calidad con diabetes de segundo tipo. Disminución del nivel. Disminución del nivel de azúcar en la sangre. La eficacia de los componentes de dialine. Para el control de la diabetes ha sido confirmada más de una vez. Como tomar dialine. Tomar tres cápsulas. Con el desayuno independientemente. De la alimentación. Ingesta máxima diaria, una ración. No más de tres cápsulas al día. Puedes comprar dialine a través del enlace en la descripción de este video. Como encargar dialine. Nombre. Teléfono. Pedir con descuento. Rellene el formulario de pedido. Solo deberá indicar su nombre. Y número de teléfono. Conteste a la llamada del operador. Él verificará su dirección y contestará. Todas sus preguntas sobre el producto. Pague después de recibir el producto. Entrega segura. No se preocupes. Nos tomamos en serio la seguridad de nuestros clientes. Nuestros repartidores cambian máscaras y guantes cada dos horas. El proceso de entrega y pago se realiza sin contacto.